Bueno, tenemos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, es miembro de la Comisión de Finanzas. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un placer nuevamente estar contigo en este programa. Fíjese, hay varias cosas que les quería consultar. Ayer el Fondo Monetario Internacional, bueno, emite su informe y la verdad es que es espeluznante, ¿no? Decir que el alza de los precios este año va a cerrar en 200 mil por ciento, pero el año que viene en 500 mil por ciento. O sea, aquí no vamos a comer uno con otro en este país. Aló. Bueno, teníamos allí, vamos a volver a hacer el contacto con el diputado Ángel Alvarado. Parece que se le hubiese caído el teléfono allí con el ruido. Diputado, lo tenemos nuevamente en línea. Sí, bueno, mire, las estimaciones del fondo son bastante similares a las cifras que nosotros levantamos de la Comisión de Finanzas. Y también lo que estamos viendo es que está pasando en nuestra economía. Una caída de 35 puntos del PIB es como un país que está en guerra, es peor que el país que ha estado en guerra. Y Venezuela no está en guerra. Así que lo que es Venezuela en este momento es similar a una guerra tremenda, como la guerra mundial o la guerra del Golfo. Y sin embargo no hay un conflicto bálico formal y esto ha sido producto del hombre, de la acción del hombre. En este caso de Nicolás Maduro que ha destruido por completo la economía al destruir los incentivos, destruir la propiedad privada, destruir la libre iniciativa. Y en este momento estamos recogiendo pues esta destrucción sistemática de los derechos económicos que ahora pues son además derechos políticos y derechos sociales conculcados por los venezolanos. Fíjese que ellos hablan de una contracción para este año del 35%, pero el año que viene la contracción será de 10%. Yo me pregunto, ¿ese 10% que está por debajo de cómo cerrará este año es porque el año que viene la economía va a estar completamente paralizada? Sí, exactamente. Ya caen las reducciones, no tienes de dónde recortar, ¿no? Es como una persona que mide, no sé, que mide 10 centímetros y le dice, bueno, ahora vas a medir la mitad y la mitad y la mitad hasta que ya no tienes de dónde más reducir. Eso es lo que pasa con la economía venezolana que se ha reducido 66% aproximadamente de que Nicolás Maduro llegó al poder. Y esto nuevamente no porque se haya acabado el petróleo, porque haya habido una guerra, porque haya habido un terremoto, un cataclismo. Es producto de una cantidad de políticas equivocadas, de mal manejo, de corrupción, también, que han generado este desastre sin precedentes que ha destruido la vida del venezolano, los fundamentos de la vida del venezolano. Fíjese, diputado, y también quería consultarle sobre CITGO. El 27 de octubre hay que pagar unos intereses, ahora desde la Asamblea dicen que esos contratos, esa renegociación de esos bonos 2020, que fueron 2017, pero que los renegociaron y son los bonos 2020, y hay que pagar estos intereses. ¿Por qué ahora se dice que estos bonos son írritos cuando ya se pagaron unos intereses de estos bonos? Sí, bueno, la Asamblea en 2016 declaró que la operación tenía vicio de ilegalidad, en el año 2016 apenas se hizo, y básicamente el tema de la legalidad está en que el artículo 150 de la Constitución prevé que los contratos de interés nacional que se celebren requieren aprobación parlamentar. Aquí hay un tema adicional, y es que este bono ha colocado como prenda una cantidad de refinerías, tres refinerías en los Estados Unidos, que por supuesto que eso requiere aprobación parlamentaria. Esto siempre fue criticado por nosotros. Y, bueno, cuando Juan Guaidó asume la presidencia, se enfrenta a este reto de pagar o no pagar, en este momento se decide pagar los intereses, porque va bajo protesta. Es decir, bajo protesta quiere decir que tú pagas, pero no reconoces la legalidad del contrato. Y se hizo así porque no estabas preparado para enfrentar un juicio, querías lograr una solución negociada con los acreedores en este momento, y además no se iba a pagar capital, solo se iba a pagar interés. En este momento el pago no es de 70 millones de dólares, 71, sino de 913 millones de dólares, casi mil millones de dólares. Ya no estamos hablando de interés, sino también de capital. Y durante, desde marzo hasta este momento, el equipo de Juan Guaidó ha estado procurando una negociación que permitiese un arreglo ordenado y amistoso con los tenedores, en este caso con Ashmore, BlackRock y Keybrook, que son los más grandes, pero sobre todo Ashmore, que tiene más del 50% de un fondo inglés. Y no ha sido posible lograr este acuerdo. Venezuela vive una situación única, extraordinaria, difícil, una emergencia humanitaria compleja, y se ha tratado de explicar la situación que viven los venezolanos. En este momento los venezolanos, bueno, no hay manera, primero el dinero no está, y luego si se tuviese, pues ese dinero podría ser usado en otras muchas cosas para atender la crisis que vive el venezolano. Y bueno, estas razones no se han entendido, todavía queda tiempo, queda espacio de maniobra y de negociación, a pesar de que esto ya se acerca la fecha, pero bueno, una vez que no se ha logrado esto, bueno, la opción que le queda a Juan Guaidó, como gobierno interino, en ejercicio de su facultad, de su soberanía, pues, ir a un juicio para tratar de llegar, bueno, de lograr una solución al tema tan complicado que es este bono 2020, en la cual, pues, recordemos Maduro, quien empeñó este activo tan importante en los venezolanos como CIT. Claro, la otra opción sería que Donald Trump firme una orden, ¿no?, para que no ejecuten eso. Sí, pero bueno, eso no depende de nosotros, sino de Donald Trump, y pareciera que hay restricciones legales, es decir, hay opiniones legales que van bien, y bueno, eso no es una garantía, con lo cual nosotros, como nosotros, nosotros tenemos que defendernos, si llega esta orden ejecutiva que levante la licencia quinta que permite a los acreedores a tomar el activo, bueno, eso sería proteger completamente el activo, pero bueno, de eso se ha venido trabajando mucho, se ha hecho, pues, las gestiones, digamos, necesarias, pero de eso no hay ninguna garantía. Fíjese que, diputado, uno buscando por allí, en el año 2000, el chavismo aprobó una ley que permite a PDVSA endeudarse y dar activos en garantía sin aprobación de la Asamblea Nacional, pero esto es contrario a la Constitución, sin embargo, fíjese que ellos trataron de revestir de legalidad este tipo de acciones, y ahora estamos viendo las consecuencias. Exactamente, y en ese artículo inconstitucional, bueno, ya sabemos que el Tribunal Supremo no mira la constitucionalidad o no de los artículos e interpreta de manera muy extraña la Constitución. En ese artículo decía, bueno, suponiendo que ese artículo es constitucional, que no lo es, pero con ese supuesto negado, se decía que no requiere aprobación parlamentaria, pero tienen que presentarse los balances de la empresa para ver si es posible este endeudamiento. Entonces, en el año 2016, cuando se hizo el endeudamiento del bono PDVSA 2020, no se presentaron los balances de PDVSA, no era viable para PDVSA subir esta deuda, con lo cual incluso, bajo esa argumentación legal, también tiene vicio de ilegalidad la emisión del bono. Así es. Diputado, en cuanto al oro, siempre le preguntamos por eso, porque usted siempre está detrás de esa información. ¿Ha seguido sacando el oro de Venezuela? Bueno, hay oro, sí, el oro del arco minero, de las minas, eso es un completo desorden, ahora lo van a sacar también los gobernadores, así que aquí hay una obsesión del oro, el mito del dorado, la riqueza fácil de la destrucción del ambiente se mantiene, con Nicolás Maduro sabemos que eso no va a resolver ningún problema, ya la obsesión del oro empezó con los lingóticos, que nadie sabe dónde están, y desde el Banco Central no hemos tenido nuevas noticias de salida de oro, pero bueno, en cualquier caso, pues esta obsesión del oro, de riqueza fácil, de mentalidad de mina que hay que sacar y extraer rápidamente, es lo que ha traído esta pobreza aquí de Venezuela, que hace falta es trabajo, inversión, innovación, educación, insertarnos en la economía global para generar riqueza, y no seguir pensando que esas actividades extractivas, primarias, mineras, son las que van a sacar a la pobreza, eso no va a ser así, esa es la economía de pobre negro, de la explotación, pobre negro que hablaba Rómulo Gallego, de la explotación definitiva, de las desigualdades y de la riqueza de unos pocos. Gracias. Gracias.